Estamos en Piccadilly Cyprus, o en picadillo como diría Ramón. Os quiero enseñar estas pantallas enormes, que yo digo que el que viva por aquí al lado, si le ponen aquí el furbo, esto tiene que ser la rebostia. ¿Te imaginas que te ponen aquí a tu color el furbo? Se concentra aquí la de Dioses, y esta es la plaza de Piccadilly Cyprus. Como veis mi inglés va mejorando por momentos, aunque es horroroso, sigue siendo horroroso. Y os enseño un poquito la ciudad. Si te vas a descansar... Mirad, una curiosidad. Aquí el carril de bus está a la izquierda, no está a la derecha. Con lo cual, si os acordáis de Sevilla, los buses siempre van por la derecha, por el carril de más a la derecha, aquí van por el carril de más a la izquierda. Y bueno, vamos a ver si comemos algo, que estamos en Piccadilly Cyprus. Bueno, tengo que deciros que mi estómago está rugiendo ahora mismo, porque son las dos de la tarde, y vamos a ver si podemos comer algo. Y mirad lo que he encontrado. A ver si os voy a enseñar. Ahí está. ¿Veis? Un auténtico McDonald's inglés. Pues ahí vamos a comer hoy, porque la cosa está chunga de dinerito. Y como el día está como está, pues vamos a medernos ahí, vamos a consultar la guía y vamos a ver qué es lo que vemos hoy. Bueno, pues hemos comido en un auténtico McDonald's inglés. Y es una dos de un Piccadilly Cyprus, que es la zona comercial por excelencia del Índere desde hace mucho tiempo. Os voy a enseñar algunos detallitos. Por ejemplo, mirad que aquí el pollo de la vida es una chicken sandwich. Y ahora os voy a enseñar un extendedor, que es muy típico también aquí. Aquí encontramos... ¿Veis? Y eso es lo que me llama los babies. Bueno, pues Piccadilly es una zona con mucho mármol, ¿Veis? Con muchas compachadas de mármol blanco. Y parece ser que de ahí viene su nombre, de Piccadilly, que significa cuello embasado. Y que, bueno, pues por lo visto querían hacer aquí algo. Ya se está convirtiendo en zona más comercial. Y por eso, pues aquí se viene la gente a comprar. Que te puedes dejar una pasta, o sea que aquí comprar en Anay. Y hay muchos escaparates. Infinidad de escaparates. Bueno, pues esto es el café concerto. ¿Y cómo se te queda la cosa al ver estas monstruosidades de pasteles? Vamos, que yo me los comía, pero sin pensarlo. Fijaos la manualidad. Pues estos son pasteles. ¿Veis? Aquí están los más normalitos. Y estos son, yo qué sé, los vestidos de novia. Porque esto parece un vestido de novia. Es de concerto. En Piccadilly. Bueno, pues seguimos avanzando por las calles de Londres. Y nos vamos a encontrar, en cuanto se vaya este autobús, con el primer síntoma de que España ha llegado a Londres. Y que nos hemos instalado, pero bien instalado. Bueno, pues como diría mi amigo Jorge Fernández, que se vaya al autobús. Y ahí está. El imperio de España ha llegado a Londres. Tenemos la tienda Zara. Hay muchas en Londres, ¿eh? La Zara de Piccadilly. Yo quería enseñarosla. Y esto es un taxi o un cab inglés. Estáis viendo autobuses, estáis viendo el típico taxi negro. Que también hay de colores. También lo hay de otros colores. Se pasean con publicidad y demás. Y bueno, vamos a ir. Bueno, estoy en una zona un poco extraña. Tenemos ahí los Rock Brothers. Una tienda de alto estando. Y aquí tenemos una próxima apertura de Máximo Dutti. Yo creo que me estoy moviendo por una calle donde te piden ya la visa directamente para entrar. Pero bueno, vamos a seguir a ver que nos encontramos. Bueno, pues lo estáis viendo. Estamos en Carnaby Street. Es la calle de Londres donde hay más moda. Está llena de tiendas de moda. Y desde aquí partió la principal moda de hace unos años. Y que, bueno, con nuestras madres y nuestros padres se han puesto durante tiempo. Está llena de tiendas de ropa por todos lados. Ahora, ni se os ocurra entrar porque, vamos, tiene que crujir una barbaridad. A la tarjeta le pega un sablazo. Y, nada, quería enseñarosla. Es una calle donde podéis encontrar turistas, estudiantes, gente indigente, a típicos ejecutivos. En definitiva, totalmente variado porque estamos en el centro de Londres. Y aquí podemos encontrar gente de todo sitio y con todo tipo de profesiones. Mira, estamos en los largos pasillos del metro, o Tiu, que también los hay en Madrid, ¿eh? No asustaros que hay muchos sitios en Madrid. Me imagino en Barcelona también. Yo en Madrid lo he visto. Y una curiosidad. A ver si puedo enfocaros. Eso que veis ahí son cámaras. ¿Veis? Una cámara ahí, otra cámara ahí. Londres está llena de cámaras. Es una ciudad donde completamente se puede sentir observado. Vamos a coger el metro, que nos vamos ya para casita. Bueno, chicos, ya en casita. Ya estoy aquí, chavales. He recogido un poco, me he cambiado de habitación. No sé si os habéis dado cuenta porque la de ayer no tenía luz y me han cambiado de habitación. Pero igualmente sigo sin compañero. Y nada, hoy como os he dado una huertita, espero que os haya gustado. Y nada, ya mismo a cenar. Compraré algo ahí en el super. Y seguiré informando para todos vosotros. Quería enseñaros una cosita por aquí. Que mira, esta es una revista gratuita que podéis encontrar en el metro. Es magazine, que bueno, para los frikis como yo del periodismo, pues me gusta ver así la maquetación que tiene, los anuncios, el diseño y demás. Ya eso de leer ya me queda grande. Venía con esto, que es como un pequeño suplemento con algunas cosillas que podemos ver en la ciudad durante estos días. Y también el metro, uno de los periódicos gratuitos de aquí, que este lo podemos encontrar en todos lados. Además, la gente yo no sé cómo, pero hay por todos lados. Hay un montón de periódicos de estos del metro por todos lados. Así que nada, chavales. Que eso, que nos volvemos a ver mañana pasado. Y ya os contaré cómo me va la vida aquí, in London City. ¡Hasta pronto!